Para conocer la historia de Monasterio de Piedra nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás. En 1186 Alfonso II donaría estos terrenos a los monjes de Poblet con el fin de que fundaran aquí un monasterio. En 1203 empezó la construcción de ese monasterio y en 1218 ya los monjes ocuparían lo que es el antiguo monasterio que hoy se visita. Lo que podemos visitar a día de hoy es ese monasterio donde los monjes realizaban su día a día, hacer un viaje en el tiempo a través de las estancias, la sala capitular, la iglesia abacial, la bodega, la cillería, la cocina, el refectorio y el calefactorio y visitar el Parque Jardín Histórico, que el Parque Jardín Histórico sería otra fase de lo que es la historia de Monasterio de Piedra. Los monjes vivirían aquí en Monasterio de Piedra 640 años, hasta el 1835 que con la desamortización de Mendizabal pasaría a subasta pública. Lo adquiere una familia cacatalana, Pablo Montadas, pero sería su hijo Federico Montadas quien transforma esto en un complejo turístico. La obsesión de Federico Montadas o lo que él quería era enseñar toda esta riqueza natural al mundo entero. Y Federico Montadas sería el que hizo accesible todo el entorno natural que a día de hoy se recorre. Es el que hizo posible llegar a las diferentes cascadas, a través de senderos, el que hizo posible el descenso a la Gruta Iris, que es uno de los lugares más emblemáticos de Monasterio de Piedra, o el que adecua el Lago del Espejo, que también es uno de los tesoros que guarda Monasterio de Piedra. Esperamos que las chicas de Sala Zaragoza disfruten de esta experiencia, que desconecten sintiendo la naturaleza de cerca. Es un entorno singular, único en Europa y al que animamos a todo el mundo a venir y a disfrutar. ¡Suscríbete al canal!